Sebastián, and me, Prince Balboa, baby ¿Qué esperas? Vamos a lanzarnos al agua Sentir como el pulso se le da sin pena El día está para cosas buenas El día está para ti, para mí, me dime que sí Se siente en el ambiente, me gustas tú y me gusta mi gente La playa, la brisa caliente, la música suena y el party se enciende Tú me llevas, el pulso se me acelera, vamos donde tú quieras nena Con ese cuerpo llenito de arena, se acude sin miedo morena Hay demasiado tiempo para el amor Me deseen mis sueños sin compasión Conmigo, te veo ser feliz conmigo En la arena, en la mano, disfrutando el verano Conmigo, te veo ser feliz conmigo Mi princesa, que bueno que te vi Ya quédate aquí Vi que miraste Y un corazón de arena pintaste Me acerco como loca a saludarte, me matas Tu piel y esos ojos cegas El día está para ti, para mí, me dime que sí No te miento, te quiero confesar lo que siento Tu cuello me puso hambriento Vamos a disfrutar el momento Si no coges la noche te hago un cuento Tu sonrisa me lleva, el pulso se me acelera Vamos donde tú quieras nena Con ese cuerpo llenito de arena, se acude sin miedo morena Hay demasiado tiempo para la muerte Me deseen mis sueños sin compasión Conmigo, te veo ser feliz conmigo En la arena, en la mano, disfrutando el verano Conmigo, te veo ser feliz conmigo Mi princesa, que bueno que te vi Ya quédate aquí Conmigo, te veo ser feliz conmigo En la arena, en la mano, disfrutando el verano Conmigo, te veo ser feliz conmigo Mi princesa, que bueno que te vi Ya quédate aquí Hasta que baje el sol, mi nena Hermosa con tu piel, canela ¿Qué piensas tú y yo bajo la luna llena? Lo que pasa en la playa se queda en la arena Conmigo, te veo ser feliz conmigo En la arena, en la mano, disfrutando el verano Conmigo, te veo ser feliz conmigo Mi princesa, que bueno que te vi Ya quédate aquí Conmigo, te veo ser feliz conmigo En la arena, en la mano, disfrutando el verano Conmigo, te veo ser feliz conmigo Mi princesa, que bueno que te vi Ya quédate aquí Whoa, you know